Que van a cruzar por cuantas cosas Cuando orqué, oh, ya no había solución por ese problema Pero ya me van a alejar a mi Padre Dios En vez de eso, acérquense más a la presencia de Dios Porque en medio de una situación, de un problema, de tantas cosas Alcanzará la misericordia del Señor No sé cuántas lágrimas que van a ramar por la vida mi hermano Que van a cruzar México, que van a cruzar desierto Llegaban a Levantón, no es fácil de estar allá ¿Por qué? Porque he visto He orado por varios hermanos que ahora que iba a radicar allá Por eso que mis hermanos, con familia en Estados Unidos Oremos suficientemente Sin ahorar, si un trico pekrak sacrificio Si un trico pekrak ayuno Si un trico pekrak oración de vigilia También allá Para que no pierda la mirada en el Señor En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va ¡A la veré cocos! ¡Soy con libertad! ¡A la veré cocos! ¡Soy con libertad! ¡Soy con libertad! ¡Vamos! ¡Soy con libertad! ¡Soy con libertad! ¡Soy con libertad! En los negocios de mi estrella me convienen siempre Donde quiera que yo voy ir conmigo En los negocios de mi estrella me convienen siempre Donde quiera que yo voy ir conmigo siempre Cuando se oculte el sol Dale gracias al salvo Por la vida que no se ha prestado Democracia Democracia Cuando se oculte el sol Dale gracias al salvo Dale gracias al salvo Por la vida que no se ha prestado No se ha prestado No se ha prestado No, 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 no Ven de querer ser la señora Señora, 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 señora 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 Música 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 Tú eres mi amigo, consuelame Mis enemigos se levantaron contra mí Y me dicen que para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y me dicen que para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí 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 Gracias por esa hermosa presencia Señor Muchas gracias Gloria a Dios No sé si se gozaron a la presencia del Señor en esta noche hermanos ¿Qué tal si que hay aplausos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!